muy buenas tardes mi telebro aquí labor y cual saludo esperamos que se encuentren bien y que estén pasando un excelente día esto es una comprita que fui a hacer a cbs esta parte aquí cbs está aquí pequeñitas de la walgreen y esta es aquí de la right age entré sin cero y cb simplemente tenía un dólar en y cb para esta transacción y no lo puedo usar porque me fui de cero cero dos con entre con un dólar en punto en la walgreen y entre en cero en ray eight ok simplemente usé cupones manufacturados quiero que cobran y cobran y cobran y en esta transacción estos cupones son de les marzo 11 19 11 19 es marzo 11 19 ok una transacción facilita y sencilla facilita y sencilla si tienes los cupones y suficientes y si tienes el cupón que está dando la máquina roja 15 dólares o con la compra de 40 dólares son más on facial care ok este es el cupón que está dando la máquina roja el cubo ok todo el mundo está recibiendo este cupón ok cogí seis productos cera vez los combiné lo mejor que pude ok cogí dos paquetitos de wipey será vez en mi tienda estaban los wipey les digo ya un momentito a creo que estaban a 9 69 compras uno y uno a 50 por ciento cogidos jabones los jabones están a 7 49 y el segundo me salió a 3 74 compras uno y uno a 50 por ciento los clins de la cara están a 12 99 y el segundo me salió a 6 49 acuérdate que tienes que irte al 40 dólares o más para poder usar este cupón ok le di este cupón más de 16 cupones de ser a vez del es marzo 11 19 este le voy a enseñar el cuponcito el tele el incel es más 11 19 y ese es el cupón ok el cupón dice o en el ser a vez pronto ok en el ser a vez pronto ok y expira 12 31 yo no tuve problemas aquí ella me cogió todos mis cupones ok so aquí pagué simplemente 26 centavitos vamos para que vean la transacción una transacción bien facilita y sencilla quiero que corran y corran y la vayan a hacer ok si tienen los cupones del es más 11 19 ahí está compras uno y uno a 50 por ciento dos compras uno y uno a 50 por ciento dos compras uno y uno a 50 por ciento dos vas a coger seis productos tratando de enviar los productos lo mejor que pueda gay y ahí están todos los cupones uno dos tres cuatro cinco seis y el último cupón que me dio la máquina roja yo iba a coger un filet irán porque creía que iba a pagar un dólar con algo y no tuve que coger nada ni tuve que usar el dólar de y civil que tenía porque me fui de 26 centavitos 26 centavitos por estos artículos que ustedes saben que esos artículos son caros no me devolvieron nada pero me quedé tranquilita y bien bonita ok así que and back people and back estoy como palo seco estoy a pagar que no por endo pero and back ok 26 centavitos la voy a volver a hacer con par de tarjetas que tengo ahí voy a cortar los cupon citos pero también combinar los productos dependiendo de su necesidad hay productos pues más caros que estos que yo cogí tratan de coger los productos que yo cogí a ese hybrid clínse me salió un momentito aquí está la transacción es un revuro 12.99 mi tienda estaba un poquito más mi tienda estaba a 12 si 12.99 a pero los guay pis estaban caritos a 9 69 ok y el segundo está la mitad por ciento y las los jabones están a 7 49 y el segundo me salió a 3 74 ok una transacción bien facilita y sencilla quiero que vayan y corra del es más 11 11 19 y el cupón que está dando la máquina roja ok ya tengo flyer nuevo tan pronto pueda hacer los tiros al aire pero vean para que vean el recibo 26 centavitos 26 centavitos ok eso fue lo único que hice en si bien porque quise ir a tratar la movida me salió perfectamente perfectamente ok me muevo para la world green en la world green simplemente tenía un dólar en punto fui detrás de los chocolatitos pero no había pero contigo eso me pasé y me dio una vuelta cita y dos a veces están compras uno y uno 50 por ciento esto es lo que me interesa para mí son cogidos y cogí cuatro chocolatitos de estos que están a 39 centavos con él a del flyer ok aquí estamos una me salió a 9 49 la segunda a 50 porcena los chocolatitos con el arte salen a 39 centavos que de él en el cupón citó del flyer para que te salen a 39 centavos que ahí están los cupones de ser ave 55 mi total con el taxi todo fue a 6 con algo para el punto el dólar que tenía el punto sopa que es 5 dólares con 10 que 5 dólares con 10 centavitos no me devolvieron nada y no me devolvieron nada pero me quedé tranquilita y bien bonita porque 5 dólares con 10 por dos paquetes de white y 4 chocolatitos no viene nada mal estos chocolatitos los quiero porque estoy empezando a hacer mis canastitas de navidad y le voy a poner estos chocolatitos en las canastitas ok me muevo ya mismo aquí para la red y el ray es entre sin punto entre sin nada pero en un momento me dieron esta catalina que son los especiales que hay bla 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 la que me interesa es esta catalina expira 12 7 esta catalina compras 35 dólares o más y te dan 7 mil en punto para productos que sean elegibles en la tienda ok ahora esto no enseño ya mismo aunque esto de la red es en ray e y los productos de bebé se la ve estas compras 1 y una 50 por ciento ok simplemente cogí 2 con la compra de 2 te devuelven 500 en punto límite dos veces aquí simplemente lo hice una sola vez vamos a lo que vea es será bebé champú me salió a 10 29 y el segundo me salió a 50 por seno y el segundo me salió a 5 14 ok ella entró los cupones así porque los cupones se trancaron el por qué no lo sé pero el cupón se trancó de 5 dólares son 5 y 5 son 10 o entró un dólar primero y después entró 9 ok pero usé los cupones del smart source 11 19 de 5 dólares con el taxi todo el monto total fue el monto total de 5 dólares con 56 centavos ok no tenía punto no tenía nada pero me devolvieron mis 500 en puntos son después de los puntos estos productos simplemente me salieron a 56 centavos ok más nada me dieron ese cupón ok me dieron este cupón y no me dieron más nada ok más me dieron este cupón aquí es compra 30 y te ahorras 3 dólares y expira 12 24 ok eso fue todo lo que hice hoy a de cuponeo voy a empezar otra vez a cuponear y quiero enseñarles los especiales ok esto es de la world green y en la parte de atrás de flyer estás compras uno y uno 50 por ciento todos puedes comprar lo que usted quiera verla lo que usted quiera y en la parte de acá están los chocolatitos aquí están los chocolatitos acuérdense que ya tiene que escanear el cuponcito para que te salgan a 39 centavos y ésta es de cbs ok ahí estás compras uno y uno 50 por ciento y la máquina roja se está dando este cupón ok ahora bueno esto es todo y cortesía del aburico espero que aprovechen la oferta en cbs corran y corran y corran y en ambas y traten de hacer la transacción lo mejor que se pueda combinen los productos para que no a el cupón no se le tranque yo no tuve ningún problema en cbs ningún problema ni tampoco tuve problemas en la world green en la raya y si tuve a problemas el cupón se trancó pero lo interrón manuales ok bueno esto es todo y cortesía del aburico que pase un lindo día y una bonita tarde espero que aprovechen la oportunidad corran y corran en ambas people and back también quiero dejarles saber si usted le interesa las tarjetitas de cbs de la forma de que compras tres y te devuelven a tres dólares en y si vi estos cupones los encontré me traje la libreta completa en la world green y también los vi en la wall y wall ok si les interesa expiran 12 26 bueno esto es todo que pase un lindo día y una mitad tarde gracias a todos por la sintonía vídeo tras vídeo vayan y corran y hagan la oferta que está muy buena mañana la voy a volver a hacer otra vez con otra tarjeta porque está muy muy buena voy a ver si voy a otra tienda porque aquí donde yo fui a hacer esta transacción ya no hay white y me traje los huevos únicos que quedaban y eso es lo que a mí me interesa gracias este lindo día gracias a cada una por estar pendiente de mí y a los buenas vibras y a los buenos consejos de que me extrañan las cartitas y las postalitas y los emails gracias a cada uno de ustedes saludos se les quiere como siempre de gratis lindo y excelente día gracias a cada uno de ustedes